La noche del martes 29 de diciembre la sesión se estaba desarrollando con normalidad. Cuando se trató el tema del Comité de Deportes, se le dio la palabra a algunos síndicos, entre ellos Ferdinando Segura y Yamil Enmata, quienes se refirieron a un atelcado la semana anterior. Establó una discusión ahí bastante fea con una compañera síndica y yo escuché a David decirle que le iba a quitar la dieta. Yo sé que el presidente tiene sus responsabilidades y tiene sus obligaciones, pero esa creo que no es una obligación. Yo creo que sí es cierto, algunas personas se comportan mal, pero el hecho de que los demás se comporten mal no me da a mí ni a nadie ningún derecho de comportarme igual. Y los insultos que se han dado, porque no se puede negar y recuerden aquel día a la salida. Y aunque usted diga que es mentira, usted ha dicho cosas cuando se exaspera exageradamente peligrosas, diría yo, de decir. Tras esta participación, la regidora Kenley Jiménez alzó la voz para criticar el nuevo reglamento que se aprobó, donde afirma que se le corta la libertad de expresión. Por su parte, el presidente municipal David Araya en tres ocasiones le llamó la atención y le indicó que no continuará gritando. Voy a hacer, señora regidora, la primera advertencia. Tiene un minuto exactamente para comportarse con el debido respeto en la sesión municipal. Regidora Jiménez, tercera advertencia y le voy a pedir en el acto dejar de gritar. En este momento procedo a sustituir a la regidora Kenley Jiménez, perdiendo el derecho a la dieta. Voy a solicitarle, señora, que se vaya de la curul. Usted ha sido sustituida. Al no atender la directriz, el regidor tomó la decisión de hacer un receso y sustituyó a Jiménez por la regidora suplente y Virginia Camacho. E inmediatamente también dio por finalizada la sesión. SN Sur Noticias intentó conocer la posición de Jiménez tras lo sucedido. Sin embargo, dijo que no se referiría al tema y más bien cuestionó el trabajo que hacemos como prensa. ¿Este ha luchado? Vaya y el gris. ¿Este botulito? Desvergonzado. Diga, ¿cuándo se vio, doña Enel? Dime, ¿se posee, diga? Doña Kembe, nos gustaría conocer su posición. ¿Para dónde diga? Doña Kembe, nos gustaría... Doña Kembe, ¿conocer sobre el reglamento? Vea, en este momento, con muchísimo gusto, les doy declaraciones. Con muchísimo gusto, siempre me han tenido ustedes al margen. Con muchísimo gusto les doy declaraciones. Ustedes van a ver lo que pasa aquí. Por su parte, el presidente municipal dijo que tomó la decisión de concluir la sesión basado en el nuevo reglamento de sesiones. En el mismo se establece que en el caso de que un regidor empiece a gritar, empiece a comportarse indebidamente, saliéndose del buen juicio, es responsabilidad de la presidencia llamarle a la atención, si insiste con el mal comportamiento, sustituir la regidora o el regidor y retirarle el pago de la dieta. Y si insiste en ese mal comportamiento, decretar un receso de hasta 10 minutos y mandarla a sacar con la policía o la seguridad privada. Eso es lo que dice el reglamento. Araya precisó que la intención es limitar actos bochornosos durante las mismas. Desgraciadamente, la señora es un poquito complicada. Aquí grita, cree que esto es como un estadio o un lugar para ver quién grita más duro. Y en razón de ser mujer, creo que nunca hemos procedido a retirarla con la fuerza pública o con la misma seguridad privada. Desgraciadamente, las actitudes de estas personas lo que vienen es a llenar de un mal ambiente, de un mal concepto a la población completa de lo que aquí se trabaja. El presidente municipal afirma que se continuará aplicando el reglamento y que quien no cumpla las disposiciones será retirado de su curul.